CULIACÁN, CIN, un presunto sobrino de Javier Torres es asesinado a balazos cuando se encontraba en un lujoso vehículo deportivo en la colonia Las Vegas. La víctima fue identificada como Manuel M. El joven quedó sobre las calles Alba de Acosta y Boulevard Gabriel Leyva Solano frente a una gasolinera, ya unos metros del bar el sinaloense. ¿Te puede interesar? Tiempo de vals de Chayanne queda atrás. Ahora quinceañeras bailan arco corridos. La agresión se dio a las 5.30 horas del domingo, cuando los agentes de seguridad fueron informados de varias detonaciones de armas de fuego y que había personas lesionadas. Al llegar observaron un automóvil Audi de color rojo de modelo reciente con una persona en el asiento del conductor que al ser revisada se confirmó que ya había fallecido por las lesiones que presentó. Las autoridades acordonaron la zona donde encontraron los casquillos percutidos y otros indicios del hecho violento.